Hey, que chau mi amigo de YouTube, DJ Ref aquí. Vamos llegando ahorita a Darkwood Dream Festival 2018 y en el escenario se encuentra Javi Lozano, DJ local de aquí de Tijuana. Ahorita tenemos arriba de escenario a Andrey Gleason, otro DJ local de aquí de Tijuana. Ahorita tenemos arriba de escenario a Andrey Gleason. Ahorita tenemos arriba de escenario a Andrey Gleason. Engelar y aca 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 y aca. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!